Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, los saludamos. Una nueva emisión de CNC Plus, 12 regiones, 60 municipios conectados con nosotros. Yo soy Alex Morales. Vamos con las noticias. Muy bien, iniciamos contándoles que tres mujeres fueron capturadas en la capital del Departamento del Quindío por la Policía Nacional. Según las primeras informaciones suministradas por el Coronel Jorge Mauro Córdoba, el comandante de la Policía en el Departamento del Quindío, al parecer, estas mujeres hacen parte de una peligrosa banda delincuencial conocida en el Quindío como Las Encantadoras. Se dedican básicamente al hurto calificado. Aquí está el informe. En desarrollo de la operación express denominada Las Encantadoras, la seccional de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante orden judicial, logra la captura de tres mujeres por el delito de hurto calificado y agravado en el municipio de Armenia. Las personas capturadas cometieron hurto el día 28 de mayo de 2021 en el centro de Armenia, cuando la víctima estaba departiendo con unos amigos y en el camino a su vivienda es abordado por estas tres mujeres, quienes, aprovechando el estado de embriaguez, lo convencen y lo llevan a su lugar de residencia. Es allí donde las indiciadas le proporcionan una sustancia que le deja en estado de indefensión y proceden a adoptar de sus pertenencias, entre las que se encuentran electrodomésticos y dinero en efectivo. También se pudo establecer que estas mujeres tenían su actuar criminal en la Comuna 8 de la capital quindiana, especialmente en los alrededores de los establecimientos donde se consumen bebidas embriagantes. Por último, una de las capturadas presenta antecedentes por ponte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, siendo cobijada con medida intramural en establecimiento carcelario. Es importante recomendar a la ciudadanía que en el momento en que vean a departir en un establecimiento público, hagan un consumo moderado y responsable de las bebidas embriagantes. Muy bien, continuamos con las noticias. En el departamento del Quindío, a través de una rueda de prensa, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, habló con los periodistas del Quindío sobre su trabajo legislativo, además de los compromisos adquiridos con esta región. La información. En rueda de prensa celebrada en el Armenia Hotel, el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, socializó ante los medios de comunicación sus propuestas para trabajar por el departamento. Pues en los procesos anteriores me ha ido bien, nos hemos elegido en cada contienda electoral y en cada contienda electoral hemos aumentado el respaldo político a nivel nacional. El departamento del Quindío es un departamento donde no he tenido una copiosa votación, pero hoy tengo la certeza y la confianza que con ese respaldo que estoy viendo y lo estoy sintiendo a través de los mensajes que me han llegado desde el año pasado del departamento del Quindío, vamos a tener una votación importante que por supuesto me compromete aún más con lo que he ido liderando a nivel nacional. Carlos Fernando Motoa cuenta entre sus logros legislativos, la ley de historia clínica electrónica, sanciones duras para los que juegan con los recursos de la salud, lideró la ley de trabajo en casa, la ley de igualdad de la mujer en el acceso laboral, entre otras importantes ponencias que demuestran su férreo trabajo en el Senado de la República, donde espera repetir curul promoviendo su candidatura con el CR10. Aquí no se trata de promesas, insisto en ellos, sino de resultados, de hechos concretos. Él ha sido el senador de la República que más ha trabajado por las mujeres. He liderado varios proyectos de ley como ponente, como autor, que se han convertido en ley de la República. El aumento del fuero de maternidad, la compensación de licencia de maternidad para las mujeres que están en el régimen subsidiado, la posibilidad de que en las juntas de acción comunal por lo menos el 30% de los dignatarios sean mujeres, una proposición que presenté el año pasado y que se aprobó en la ley de la República, muy reciente, de la nueva ley de juntas de acción comunal. Y he también presentado proyectos para inclusión del mercado laboral de las mujeres en sectores de la economía donde históricamente no han tenido participación. He presentado también iniciativas para protección de la mujer en los temas de empleabilidad. He liderado un verdadero trabajo para las mujeres y, por supuesto, quiero seguir en ese propósito de seguir siendo el vocero de ese segmento poblacional en el Senado de la República. El senador Motoa Solarte cuenta con el acompañamiento de la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, quien está de vuelta al ruedo político bajo el lema Siempre firme con las botas puestas. Esto es un abrebocas de lo que se está haciendo en el departamento del Quindío. Esto es un mensaje de confianza a quien venido liderando un proyecto que transformó al Quindío, que fue Sandra Paola Hurtado, y este es también el abrebocas de lo que podrá ser un proyecto político de mediano y largo plazo, entre el Valle del Cauca, que lo represento, y el proyecto nacional y el departamento del Quindío representado en la exgobernadora. Carlos Fernando Motoa, que está acompañado en esta región del país, por el movimiento político de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio. Con él, básicamente, se ha venido reuniendo el doctor Carlos Fernando con empresarios, con gremios de transportadores en la región, adquiriendo compromisos, conmigo a las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo. Continuamos con las noticias, porque el Hospital San Juan de Dios en Armenia y el Instituto Nacional de Salud confirmaron hoy, 21 de febrero, 397 nuevos casos positivos a COVID-19, siendo Armenia la ciudad que más focaliza casos, con 397 positivos, Calarca con 16. Continúa las recomendaciones tras el incremento, básicamente, de los casos positivos a COVID-19, un 60% de ocupación en UCI, lo que prende las alarmas nuevamente en la región. Continuamos con las noticias. En el municipio de Circasia inició la socialización del proyecto turístico La Tierra que Palpita, que busca, además, incluir a los sectores turísticos, gastronómicos y descafés especiales a través de una estrategia que será, básicamente, dirigida por plataformas digitales. Hablamos con los protagonistas de este modelo de turismo empresarial. Aquí está. En el municipio de Circasia inició la socialización con los empresarios de la estrategia de promoción del destino La Tierra que Palpita, y que busca potencializar la oferta turística desde las regiones a través de las activaciones digitales y las agendas de negocios que son creadas y socializadas con los propios empresarios. Efectivamente, pues, de manera inicial agradecemos este espacio de emprendimiento y turismo para el municipio de Circasia. Sabemos que las estrategias que se pueden confluir entre el sector público y el sector privado pueden dar resultados ampliamente satisfactorios para el municipio. Nosotros le hemos apostado a la reactivación turística, a la reactivación económica a través del sector turístico. Contamos acá con una amplia gama de restaurantes, un turismo nocturno que puede favorecer ampliamente a nuestros comerciantes. Contamos con una plaza de mercado que tiene una oferta gastronómica amplia. La tierra que palpita como estrategia de destino a sí mismo responde a las nuevas tendencias y a las demandas internacionales de un turismo sostenible. La actividad de avistamiento de aves ha ganado muchísima popularidad en Colombia en Colombia en los últimos años, pero es una actividad que lleva décadas siendo popular en el mundo entero. Y es básicamente la forma en que muchísimas personas se desconectan de su vida diaria, se desconectan de la jetera de la ciudad para entrar a las áreas naturales, no solamente áreas de bosque, sino también fincas, espacios rurales, y básicamente disfrutan de la belleza de las aves, disfrutan del canto de las aves. Incluso hay muchas personas que se dedican casi que a coleccionarlas, se vuelve un hobby. Ah, esa ya la vi, pero entonces acá me han dicho que está esta otra que no conozco. Entonces se vuelve un tema de hobby y algo que uno realmente disfruta hacer para desconectarse de la ciudad. Los 12 municipios del Quindío y sus empresarios del turismo, la gastronomía, el agroturismo, los cafés especiales, el turismo de aventura y de experiencia, entre otros importantes actores, hacen parte de este modelo de promoción y que inicia desde la gobernación del Quindío su socialización y que consiste además en la asociación de las marcas para conseguir unos objetivos y obtener beneficios comunes, mejorando la experiencia del visitante y del consumidor final y dejando en su implementación la reactivación de la economía que necesitan los municipios. Muy bien. La tierra que palpita estuvo el día de hoy, 21 de febrero, precisamente en Finlandia, donde se establecieron compromisos con el sector turístico y gastronómico en esta región del país. La DIAN confirmó que durante el año 2022 y tras la recién ley aprobada de Inversión Social, los restaurantes y los negocios que se dediquen a la venta de bebidas no tendrán responsabilidades fiscales y deberán pagar impuestos en el año 2022. El informe. La ley de Inversión Social para el año 2022 trajo un beneficio muy importante para aquellos empresarios que únicamente se dediquen al expendio de alimentos y bebidas y estén inscritos en el régimen simple de tributación. El beneficio consiste en que por el año 2022, estos empresarios no van a ser responsables del Impuesto Nacional al Consumo por el expendio de alimentos y bebidas. Esto es una medida en respuesta a la atención que requiere uno de los sectores más afectados por la pandemia. Es muy importante recordar que este beneficio no opera automáticamente y que si usted quiere beneficiarse de él, necesita actualizar la responsabilidad del registro único tributario retirando la que actualmente tiene por el Impuesto Nacional al Consumo por el expendio de alimentos y bebidas. Es muy fácil hacerlo. Lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestros canales virtuales y allí puede hacer la actualización sin necesidad de tener una cita con la DIAN o acudir a una de nuestras seccionales. Muchas gracias. Es un hecho. La gobernación del Quindío recuperará la estación del ferrocarril de Armenia. Con el liderazgo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, en articulación con Presidencia de la República e en vías, se gestionaron más de 35 mil millones de pesos para la ejecución del proyecto Vías Verdes, con el que recuperarán también las estaciones de Salento, Montenegro y Quimbaya. Porque tú y yo somos Quindío. La reactivación económica de Armenia es un desafío de todos. Por eso, los microempresarios Cuyabros pueden acceder a créditos de forma fácil, con montos desde 500 mil y hasta 10 millones de pesos. Los interesados pueden acercarse a los puntos permanentes que hay en actuar para mi Empresas, ubicados en la calle 12, número 1314, en el Parque Sucre y también en el Centro Administrativo Municipal sobre la carrera 16. Porque Armenia es para todos. No olvidemos que es el momento de florecer y prosperar como ciudad. Si Empresas Públicas de Armenia se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera. Si la ciudad se fortalece es porque EPA creció, porque EPA se consolidó. Empresas Públicas de Armenia siempre es y será la empresa de todos. En la parte inferior encontrarás el botón PSE. E, dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Muy bien, bienvenidos a los deportes. Con la participación de 32 equipos locales del departamento del Quindío, culminó la segunda versión de la Copa de la Exclusividad. Los pelados del barrio de las Acacias en Armenia se coloraron en esta versión o se quedaron más bien con el título. Información deportiva. Con éxito culminó la segunda versión de la Copa de la Exclusividad, torneo de fútbol 6 que se realiza en las canchas sintéticas de Gol Center en la ciudad de Armenia, con la participación de 32 equipos. Pero Pablo, en esta edición del torneo participaron un total de 32 equipos, los cuales fueron distribuidos en grupos de cuatro. Jugamos partidos de grupos y partidos de intergrupos. En esos partidos que se desarrollaron, clasificaron los 16 primeros equipos a una fase de UEFA Champions League y los 16 siguientes a una fase de UEFA Europa League. También los seminales de la UEFA Europa League jugaron un tercer torneo. Se le dio un premio, campeón Rayo Vallecano Motosport. Aquí pudimos ver la final de la UEFA Europa League, el cual el campeón fue el Paris Saint-Germain-Jao Servicio de Soluciones y en la final, en la principal de la UEFA Champions League, el campeón fue Manchester City-Pelados de las Acacias. El equipo de Pelados de las Acacias se coronó campeón de la segunda Copa de la Exclusividad al vencer cinco goles por cuatro a su similar de Feyenoord Vita-Bolsa en un partido intensamente disputado. Es un torneo muy organizado, porque Leo le da la... para que todos los que casi no juegan en ningún lado puedan jugar. Es un torneo muy recreativo. Para mí es el mejor organizador de torneos que puede haber acá en Armeña Quindío. Bueno, pues muy agradecido, primero que todo con Dios, por habernos permitido la oportunidad de haber participado en este torneo tan maravilloso. Felicitar a Leonardo, que de verdad que es muy, muy estricto, es muy organizado. Con el tema de... como la exclusividad, como lo dice él, es algo que... pues un nivel muy parejo. Entonces, la verdad, muy agradecidos con toda la gente que vino a vernos, los familiares que vienen a apoyarnos. La verdad, pues muy agradecidos con Dios y con la vida habernos permitido participar en este torneo. Se cumple totalmente el objetivo, una vez más cumpliéndole al deporte quindiano. Se entrega una premiación aproximadamente sobre ocho millones de pesos. Escenario, pues, acorde a las condiciones y a las necesidades de lo que se espera. Y bueno, a la expectativa de los proyectos que se vengan en 2022. La tercera versión de esta Copa de la exclusividad se realiza a partir del mes de febrero en el mismo escenario y con la participación de 32 equipos bajo el formato de la Copa Libertadores de América. Con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos avanzan las obras de rehabilitación del Estadio 12 de Octubre en el municipio de Tuluá, la segunda región más importante del Valle del Cauca y que espera, además, el inicio del primer torneo de play del fútbol profesional colombiano. Aquí está el informe con nuestros corresponsales nacionales. A ustedes los saludamos buenas noches. ¿En qué consiste precisamente la rehabilitación del estadio? ¿Cómo les va? El Estadio 12 de Octubre requiere unas mejoras, especialmente en las iluminarias para los próximos partidos de la Liga Betplay. Desde la administración local ya se adelantan las intervenciones en esta solicitud que ha realizado la DIMAYOR. Vamos a iniciar. Tenemos toda la estrategia para que el estadio esté no óptimo, pero sí acondicionado para el partido. Tenemos ya adelantado el tema de las luces, el proyecto se está elaborando. Ese partido va a ser en el día, pero estamos tratando el tema de las luces para el segundo gemestre, tener nuestras luces con los 1.300 luces que exige la Comebol y las empresas que transmiten los partidos. Muy bien, el deporte colombiano le dijo adiós a Bernardo Caraballo, una de las glorias del boxeo en el país, que además fue considerado como el Mohamed Dalí colombiano. Su representación, su importante participación en torneos internacionales, que lo catapultan como uno de los deportistas más importantes del siglo XX en Colombia. Hay luto en el deporte por el fallecimiento del exboxeador cartagenero Bernardo Caraballo a los 87 años. El beni, como era conocido, oriundo de Boca Chica, trabajó como embolador, pero entre golpe y golpe se fue abriendo camino en el ring, donde representó a Bolívar y a Colombia en muchos campeonatos. El costeño fue el primer colombiano en combatir por un título mundial de boxeo en noviembre de 1964, cuando se enfrentó al brasilero Eder Joffre en la categoría Gallo, quien se coronó como campeón mundial venciendo a Caraballo por knockout en el séptimo asalto. Si bien Caraballo nunca logró ser campeón mundial del deporte de las narices chatas, se obtuvo el reconocimiento de la gente por su estilo para pelear, e inclusive hay un coliseo con su nombre en el paseo de Bolívar. El corazón de este ídolo sin corona dejó de latir en la madrugada del jueves 20 de enero debido a una insuficiencia respiratoria secundaria producto del COVID-19. Adiós a un grande. Uno de los pugilistas más importantes del país, Bernardo Calvalo, en 1934, el año 2022, cuando fallece finalmente este deportista, que será reconocido por las generaciones en nuestro país. Nuestra segunda pausa, pero volvemos con la información nacional. Es un hecho. La gobernación del Quindío recuperará la estación del ferrocarril de Armenia. Con el liderazgo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, en articulación con Presidencia de la República e en vías, se gestionaron más de 35 mil millones de pesos para la ejecución del proyecto Vías Verdes, con el que recuperarán también las estaciones de Salento, Montenegro y Quimbaya. Porque tú y yo somos Quindío. La reactivación económica de Armenia es un desafío de todos. Por eso, los microempresarios Cuyabros pueden acceder a créditos de forma fácil, con montos desde 500 mil y hasta 10 millones de pesos. Los interesados pueden acercarse a los puntos permanentes que hay en Actuar Famie Empresas, ubicados en la calle 12, número 13-14, en el Parque Sucre y también en el Centro Administrativo Municipal sobre la carrera 16. Porque Armenia es para todos. No olvidemos que es el momento de florecer y prosperar como ciudad. Si Empresas Públicas de Armenia se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera. Si la ciudad se fortalece es porque EPA creció, porque EPA se consolidó. Empresas Públicas de Armenia siempre es y será la empresa de todos. En la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción Pagar Factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Es el momento de inscribirte en la Universidad del Quindío, una institución conectada con el futuro. Aprovecha esta oportunidad para construir el país y el mundo que queremos desde la región. Nuestro Campus Jardín, los modernos espacios dispuestos para el aprendizaje, la investigación, la recreación, la cultura y el deporte, unidos a una infraestructura digital que permite proyectar el conocimiento desde la virtualidad, enriquecen una oferta académica de pregrado, posgrado y aprendizaje permanente que constituye la opción de alta calidad para formarse en el departamento. Inscríbete en la Universidad del Quindío y conviértete en protagonista de los cambios que se requieren para tu bienestar, el de tu familia y el de toda una sociedad. Muy bien, la Policía Nacional desactivó una carga explosiva en una de las sedes del Partido Político Los Comunes, en Teusaquillo, en Bogotá. Informe de la Agencia Nacional de Noticias RPTV. ¿Qué tal? Un saludo, mucha atención. Artefacto explosivo causa terror en la ciudadanía. En estos momentos las autoridades acordonaron el área en la localidad Teusaquillo luego de la denuncia de algunas personas que alertaron sobre una supuesta bomba ubicada en uno de los baños de la Casa Alternativa, uno de los proyectos defirmantes del Acuerdo de Paz. ¿Por qué nos siguen amenazando? ¿Por qué nos manifiestan estas amenazas terroristas? Que si no la encontramos hubiera podido estallar y asesinar quién sabe cuántas personas. Presidente Iván Duque, su negligencia, su estupidez, está permitiendo que la situación de guerra en nuestro país continúe y se perpetúe. Mire el Arauca, mire ahora esta ciudad capital, Bogotá, esta es la situación en que nos encontramos. Según las autoridades, el material explosivo ya fue neutralizado. Se trata de Kilo y Medio de Anfo, un explosivo de alto alcance. Avanzan las investigaciones para conocer detalles sobre los posibles responsables. Lo preocupante de la situación es que en ese lugar, en las próximas horas, se iba a desarrollar una reunión con jóvenes. Informo para ustedes, Miguel Ángel Cruz. Muy bien, continuamos con la información nacional. Según la Contraloría General de la Nación, se presentan millonarias irregularidades en la contratación de las fuerzas militares en Colombia. Esto dice la Agencia Nacional de Noticias RPTV al respecto. La Contraloría General de la República evidenció que hay riesgo de que se pierdan más de 41 mil millones de pesos de recursos públicos que se destinaron a la construcción del puerto fluvial avanzado de infantería de Marina en Barranca Bermeja, Santander. Es una obra que no se ha terminado debido a las fallas en los estudios, fallas en la planeación, incumplimiento por parte de los contratistas, incumplimiento de las funciones por parte de los supervisores y fallas en el control a cargo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Agencia que presuntamente incumplió en la construcción de esta obra con la que tenía convenio con Ecopetrol, que invirtió más de 37 mil millones de pesos y que ahora desea recuperar. Ecopetrol está adelantando un proceso ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de Santander contra la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para efectos de la recuperación de cerca de 32 mil millones de pesos invertidos en este proyecto. De igual manera, el Ente de Control estableció otra irregularidad por pagos injustificados por más de 2.600 millones de pesos que debía asumir el contratista para la construcción del Batallón Especial Energético y Vial ubicado en el municipio de Puerto Jordán, en Arauca, que terminó pagando la Agencia de las Fuerzas Militares. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez. ¡Gracias!